Yo me doy mi vida Yo me doy mi vida, yo no que me sobra Porque no lamento, no me ganas nada Como dice mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Si la gente critica mi vida, me sobranada Como dice mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Si la gente critica mi vida, me sobranada Así es como vivo yo, así es como viviré Así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando y mugreando Cantando, gozando, trabajando y mugreando Y le matamos a la familia Rosselló ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!